Estamos en el paso nivel que va por debajo de las vías del tren que une Benetusser con la Alfa Farr. Los bomberos están yendo coche a coche, uno a uno, comprobando si hay gente dentro de los coches. Rompen los cristales, abren las puertas y miran si hay alguien. Si no hay nadie, proceden a sacar el coche y lo llevan a los alrededores. De momento llevan unos 20, de momento no han sacado ningún cadáver, pero temen que haya alguno entre todo el amasijo de coches que hay ahí abajo.